Este es un espacio muy querido por los misioneros y que hoy pueda estar también en novedad es un doble orgullo. Saludos a toda la mesa de amigos, a Carlitos, a Caco, a Horacio, a Mariana que está allá, que va a ser la que va a estar al frente, a todo el equipo. Decirles solamente que esto nació en su momento como un pequeño sueño que se fue agrandando y se fue haciendo realidad. En la premisa que todos los misioneros, todos los misioneros y misioneras tienen un sueño en la cabeza, todos. A Carla Barro cualquiera, todo el mundo tiene una idea para desarrollarlo. Lo que nos faltaba, y ese momento era un momento muy crítico, lo sigue siendo aún más por una pandemia, necesitaba ese primer empujón que le permitiese hacer que ese sueño sea realidad. Todos los misioneros quieren progresar, todos. Y el Estado debe, ese fue nuestro pensamiento y continúa así, debe estar presente apalancando los sueños de los misioneros. Y lo hemos visto, hemos recorrido cada uno de los emprendimientos, todos funcionan, todos son exitosos. La devolución del dinero prestado es altísima, lo que permite hacer un revolving y seguir prestando. Eso también marca el espíritu solidario, el misionero. Y felicitarle, gobernador, por la gestión en todo sentido. No quiero dejar pasar ninguna vez de decir que nos sentimos cuidados en este mundo COVID por su persona y por su equipo. Vale la pena decirlo. Cuidados de lo sanitario y cuidados de lo económico y esta potencia que es ahora el fondo de crédito. Y felicitarle a los que tenemos al lado por centésima vez a Baracho por la tarea que está haciendo.